¿Cómo hacer CRM? Yo tengo una línea que me gusta decir mucho, que es prácticamente convertir las conversaciones que existen allá afuera en las redes sociales en transacciones, subir ventas, bajar costos, y amplificarlo con la información que tengas tu CRM, tu ERP, tu docente, tu página web, para responder a esas conversaciones. Esa es la cortita para estar seguro que detrás de un Facebook Live y un follower o gamification, pues haya una venta y alguna forma de reducir costos. Un poco de razón tienen, pero no mucha en realidad. Ya sabía, estrobomete a la que... Si vas al CRM social, en realidad, Jesús tiene una parte correcta en eso, que dijo, es el uso de los canales sociales en CRM, amplificar la función y el éxito del CRM con canales sociales. Pero no es diferente que CRM, es lo mismo. La función del CRM continúa siendo lo mismo que era antes. Tienes más información, más datos, que coincide los canales sociales. Y el problema es que cuando los separamos y decimos, si hay una cosa diferente, que es el CRM social, la gente se confunde. Entonces, para mí el CRM social no existe. Finalmente dejamos de llamarlo eso y empezamos a llamarlo por lo que deberías haber llamado, que es CRM. Sí, CRM, en ese punto tiene la razón, ¿no? Pero lo que no está diciendo él, que aquí hay un tema de analíticos también, ¿no? Entonces, al final del día, o sea, que tenemos todo el buzzword, la palabra victera, ¿no? Que la estamos escuchando, ¿no? Pero al final del día, o sea, por ahí un término que dice, o sea, victera es los datos que tus sistemas hoy en día de tecnología no pueden manejar, ¿no? Los datos de las aplicaciones móviles, los datos de las páginas web, los datos de las redes sociales y any cantidad de cosas que están saliendo allá afuera en el mercado, ¿no? Entonces, es una evolución, pero al final del día, o sea, es CRM o ERP o es logística con los canales sociales, ¿no? En eso estoy de acuerdo, pero yendo a la parte de vuelta de Big Data, es lo mismo que siempre, Big Data es data, es más cantidad, es más rápido, tenemos mejores echadas para manejarlo, pero si nos acordamos de CRM, cuando CRM empezó en 1991, había dos partes de CRM, el sistema de transacciones y el sistema de analíticos, y de vuelta, Big Data funciona como sistema de analíticos, y vamos de vuelta a mi impresión principal, que es CRM, CRM evoluciona, mejora y tiene más valor para la compañía, pero continúa siendo CRM sin ningún otro tipo de nombre. Ahora, en el tema de Big Data, es que ahora lo llaman el Internet de las Cosas, ¿no? ¿Cómo el Big Data con el CRM puede generar inteligencia de negocio? Yo creo que antes de eso, o sea, inclusive, los sistemas actuales que tenemos hoy en día de CRM, ERP, mucha gente ni siquiera está explotando esos datos, ¿no? Entonces, hay que empezar por ahí, por lo más básico, estamos realmente explotando los datos del consumidor, o sea, yo sé que hay términos de social analytics, yo personalmente, o sea, y esta conversación lo he tenido con Esteban antes, yo no creo en social analytics, ¿sí? Está el término, pero es simplemente una fuente más que tiene que estar en tu estrategia de servicio de cliente, ¿no? Así como tiene, pues, todos los canales y todas las otras fuentes, ¿no? Entonces, es otro dato más, son muchos datos más, pero, o sea, la gente tiene que empezar, o sea, que yo estoy haciendo hoy en día, simplemente para conocer al cliente, para escucharlo, entenderlo, ¿no? Y resulta, pues, eventualmente uno de ellos es el social media, ¿no? Hay tres cosas que tiene Big Data, que son las tres UDs del Big Data, ¿verdad? Velocidad, variedad y... ¿El otro? ¿Estructurados? No, 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 velocidad, variedad y velocidad. No, no, velocidad, variedad, son diferentes, hay muchos más, y es mucho más difícil de manejarlo, porque no tienen ningún tipo de estructura, ¿verdad? Y no me acuerdo de las tres UDs del Big Data en este momento, pero no se acabó de pensar. Pero ese es el tema con Big Data. Big Data es, sino, la velocidad a la cual recibimos información de los medios sociales, la cantidad, el volumen, esa es la tercera, volumen, variedad y velocidad. La diferencia entre la información y la falta de estructura, la velocidad y el volumen que recibimos, básicamente es imposible manejar con las herramientas tradicionales. Entonces tenemos herramientas que manejan más información, pero al fin de día, Jesús tiene razón, es información, no importa cómo lo llames, ni de dónde vengan, ni de qué velocidad vienen, tienes que manejarlo, procesarlo y sacar valor de eso para la compañía. Ayer nos decían que la diferencia entre Big Data y los analíticos, o la analítica predictiva, es que la analítica ya está predefinida. O son juegos de información predefinida, mientras que el Big Data no lo es. No. La analítica es siempre lo mismo. Una cosa que la gente piensa es que analítica es como una de esas cajas negras. Uno tira información adentro y de repente algo sale del otro lado sin saber qué es. Y eso no es cierto. La analítica es siempre saber cuál es la información y qué es lo que se está buscando. Entonces yo voy a un repositorio de información, busco algo específico, aunque tenga mil millones de récords, o tenga uno solo, es lo mismo. Tengo que saber lo que estoy buscando. No hay diferencia entre Big Data y analítica, es más eso de las tres juegos que te acabo de mencionar. Pero la diferencia no existe, porque al fin del día sigo con lo mismo. O sea, con información que antes no tenía y conocimiento que antes no sabía, como Jesús decía antes, de quién es el cliente y qué puede vender y cómo. Pero aquí está todo bien importante, porque si lo miras desde el punto de vista de tecnología, eso puede ser un sí. Porque estás viendo que la tecnología ahora, pues estos modelos predictivos y todo, pues están entrando en el mundo transaccional, ¿no? Pero, o sea, si tú mencionas Google Analytics, o sea, desde el punto de vista de SRM, eso es una fuente más y no son realmente Analytics. O sea, son transacciones que tienen unas métricas. Pero si tú tomas todas las métricas que pasaron en los últimos cuatro meses, o sea, los últimos cuatro años, y tú haces modelos predictivos y las combinas con SRM y con el social media, entonces ahí tú tienes los analíticos. Y tecnologías como SAP y otras que están en el mercado, pues están haciendo esa fusión, ¿no? Entonces, o sea, tú dices, este, este, aunque es un no, pero puede ser un sí, dependiendo de cómo lo estás viendo, ¿no? Pero al fin del día necesitas, o sea, los analistas que hagan ese trabajo que menciona este Esteban, ¿no? Pero al fin del día, la información, la línea de IRA, sea lo que sea, sin ningún tipo de proceso, sin ningún tipo de manejo, sin entendimiento de lo que es, lo único que hace es que se escupa volumen en el disco duro. Y es lo único que estamos haciendo cuando seguimos agregando y tirándola en un lugar enorme y coleccionando big data, pero sin usarla, no tiene sentido, no tiene más que nada. Entonces, estoy de acuerdo con Jesús, es una cuestión de entender qué es lo que se quiere hacer, no ponerla en ningún tipo de etiquetas raras y simplemente sacar valor de ella. Ahora, para los startups que quieren, son esos emprendimientos muy pequeños, que están comenzando a hacer aplicaciones, etcétera, etcétera. Parte de su estrategia normalmente es tratar de hacer esta recolección de datos, conocer a sus clientes para poder mejorar sus productos. ¿Cómo podrían beneficiarse las startups de usar CRM? Mira, yo, para mí son tres cosas que los startups o cualquier empresa o cualquier proveedor de tecnología debe hacer para empezar a conocer a través de la relación de social media con el CRM. Número uno, utilizar ya las herramientas de social media monitoring, las pagadas que tienen acceso a todos los datos de la internet, los radianseicos, los sisomos, los arteriam, no las de gratis porque las de gratis tienen limitaciones de datos. Y empezar a analizar y entender esas conversaciones. Luego, traer esa información y buscarlo, hacer una relación con el social graph. Luego de social graph, que tú estás en Facebook, en Twitter, a buscar analíticos, como uno de SAP, ¿entiendes?, para poder entender tus clientes. Esos tres los combinas y tú empiezas a entender qué es lo que está pasando con tus clientes. Conversaciones, el social graph de prospectos y clientes, y todo lo que tiene que ver con CRM, o sea, RFM, modelo predictivo, cliente más valioso, last time value. Lo combinas y ahí tú estás en una decisión para decidir, o lo hago yo solo, o lo hago con una agencia, o lo hago con un co-center, o con una estrategia corporativa, o simplemente un segmento aquí para una campaña. Y el problema es que hoy en día no estamos haciendo esas tres cosas, no estamos conociendo los datos. Y en muchas de estas cosas, pues, hay muchos datos, a veces no hay muchos datos, pero tienes que empezar a hacerlo. Entonces, tienes que empezar a conocer, a escucharlo y a analizarlo. Y tienes que tener analistas de datos. Esto no es la voz de un community manager, o sea, esto es la voz de gente que sepa de datos. No conozco a nadie en el mundo que sepa más de esto que Jesús, así que lo voy a dejar ahí. Ok. Pues ya para terminar la charla, algún consejo de cómo iniciar a alguien que no tiene cero conocimiento de CRM, que no sabe a qué es un CRM. ¿Dónde podemos empezar a buscar? Mira, yo tengo un post en el blog de jesusoyo.com que habla de cómo iniciar el proyecto. No importa si CRM o Big Data, ¿no? Que habla de cosas de sentido como son seis pasos. Sugiero que vayan al blog y busquen proyectos o seis pasos para empezar un proyecto. Porque habla de con sentido, hacer trabajo de investigación, usar herramientas de colaboración, hacer un project chapter, traer esquemas de Agile, Scrum, ¿no? Ese tipo de cosas. Porque no importa exacto. Tienes que empezar a hacer ese trabajo de investigación, ¿no? Hay que educarse, ¿no? Hay cantidad de influenciadores, analistas y white papers y todo. Una vez que te educas, pues, ves qué está pasando. Y compramos estas herramientas, este, de... Jesús, que básicamente es, digo, hay que escuchar para aprender. Cuando yo estaba en Gartner, construimos un recurso de CRM que se llama los ocho bloques fundamentales de CRM. Y que una que tuvo todo junto es cómo crear una estrategia de CRM donde no existe nada. Cómo entenderlo, cómo crearlo, qué hacer y qué se espera al final. Lo que hace Jesús, el que está en el blog de él, él lo trae hoy en día. Esa fue creada hace 15 años y eso lo trae hoy en día. Así que yo combinaría todo esto. Como dijo, escuchar qué es lo que está pasando, entender qué es lo que se está pidiendo y poner acciones en base a eso. Bueno, pues, muchas gracias y vamos a seguir estos consejos. Muchas gracias, Torio. Gracias. Gracias.